Continúa innovando, creando, renovando La colquina de oro, Angélica Gómez De día a de noche te buscaba, amorcito Hasta en mi sueño pronunciaba tu nombre A fin llegaste a mi vida, cariño mío Muchosa, me siento detenerte hoy De día a de noche te buscaba, amorcito Hasta en mi sueño pronunciaba tu nombre A fin llegaste a mi vida, cariño mío Muchosa, me siento detenerte hoy Eres tú la luz que iluminas mi camino Eres la bendición que Dios me ha regalado Eres tú la razón que motivas mi vida Eres tú el dueño de mi corazón Eres tú la luz que iluminas mi camino Eres la bendición que Dios me ha regalado Eres tú la razón que motivas mi vida Eres tú el dueño de mi corazón Un día de noche te busqué a Pabacito Hasta en mis sueños pronunciaba tu nombre Así llegaste a mi vida cariño mío Muchosa me siento detenente hoy Un día de noche te busqué a Pabacito Hasta en mis sueños pronunciaba tu nombre Así llegaste a mi vida cariño mío Muchosa me siento detenente hoy Eres tú la luz que iluminas mi camino Eres la bendición que Dios me ha regalado Eres tú la razón que motivas mi vida Eres tú el dueño de mi corazón Eres tú la luz que iluminas mi camino Eres la bendición que Dios me ha regalado Eres tú la razón que motivas mi vida Eres tú el dueño de mi corazón Pídeme la luna, el cielo, las estrellas, yo daría todo por ti mi cariñito Cada día te pasa, más y más te adoro, estás en mi mente y en mi corazón Pídeme la luna, el cielo, las estrellas, yo daría todo por ti mi cariñito Cada día te pasa, más y más te adoro, estás en mi mente y en mi corazón Rubén Carguamaca Y en mi religión, los salamitos, puro corazón Rubén Carguamaca Rubén Carguamaca